¿Qué es el jardín de la inauguración del jardín? Bueno, no pudo venir, pero bueno, tenía toda la intención, quiere decir que, bueno, Nación y esto es muy importante, nos tiene en la mira y cuando digo que es muy importante, es muy importante por el tema de financiamiento, que esté la plata para hacer este tipo de cosas. Después nosotros le tenemos que poner la gestión y bueno, ahora viene el ministro Martín Kerner, el Ministerio de Economía con Infraestructura, que bueno, nos pone toda la logística para hacerlo. Nosotros siempre tenemos que estar atentos a todo lo que tenga que ver con lo pedagógico, ya el hecho de haber pasado de un lugar donde teníamos cuatro salas a un lugar donde tenemos seis salas, lo cual nos permite dos turnos, ampliar la posibilidad a los 200 chicos que están acá, bueno, ver la posibilidad de optimizar. Y bueno, además tenemos siempre, sobre todo en inicial, una demanda creciente, ¿no? Las comunidades crecen, por ahí hay traslados, gente que vive en un lugar de la provincia y se va a otro. Entonces, bueno, siempre estar atentos a eso y a ir satisfaciendo con los cargos docentes y con las necesidades. Y siempre ver, bueno, en este caso es la bendición de tener un edificio nuevo, pero hoy veníamos para acá haciendo el relevamiento de los edificios que ayer con la lluvia sufrieron mucho. En el Gran Mendoza hubo una tormenta realmente tremenda, una tormenta eléctrica y teníamos, por suerte, solo dos edificios con las clases suspendidas y otros donde estábamos haciendo revisiones de infraestructura. Esas son las tareas diarias, ¿no? Eso, la realidad es dinámica, la realidad se mueve, aparecen los chicos, aparecen los problemas de infraestructura y hay que ir. Los 570 millones que hay este año para arreglar infraestructura, 450 son provinciales, así que en ese sentido está asegurado. De todas maneras, yo ayer con el Ministro Finocchiaro estuve hablando y tengo el compromiso de que se continúen con las cosas que estamos haciendo, que es ambicioso. Tenemos, por ejemplo, la Escuela Integración de San Carlos, que es una escuela técnica muy esperada, que acabamos de conseguir el apto financiero de INET para hacerla. Es una escuela muy esperada por la comunidad del Valle de Uco y, bueno, ese es uno de los casos. Y después hay otras series que están en funcionamiento. Ahora vamos a ir a inaugurar, que ya está también listo, un jardincito como es en La Paz. Tenemos un proceso de otra serie de seis jardines que ya están licitados y están próximos a iniciarse la construcción. Y otros que se habían caído, que se van a licitar recién ahora a fin de año. Conseguimos la buena noticia que por lo menos de seis que se habían caído, hay uno de Guaymallén, que hemos conseguido rescatarlo de ese paquete y que el Nación nos mande el dinero y ejecutarlo nosotros. Estamos muy activos con eso, les diría que es una tarea diaria.